¡Hola amigos de Techcetera! ¿Cómo están? Hoy seguimos con nuestra serie de protagonistas del Singularity Youth Summit que se va a realizar en Bogotá el 28 de noviembre y hoy estoy contento de poder hablar con Juan Carlos Guaqueta. Juan Carlos es miembro, digamos, de Singularity, estuvo en el Global Challenge Program, es colombiano, es ingeniero industrial de la Universidad de Javiriana, tiene un máster en gestión de proyectos de la Universidad Católica de Chile y además es uno de los cofundadores de una empresa que está tratando de detectar de manera temprana el cáncer de colon con sensores en los sanitarios, algo que implica no tener que tener un modelo invasivo y que puede ser más bien proactivo que se llama Clinic AI. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué pena levantarlo temprano, sé que en San Francisco apenas son como las seis o siete de la mañana, pero bueno, creo que su día es más complicado que el mío, entonces creo que era la única hora en la que podemos hablar. No, 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 perfecto, muy rico ahí poder hablar. Juan Carlos, venga, arranquemos un poquito con usted, arranquemos un poquito con su empresa, cuéntanos qué hace Clinic AI. Bueno, Clinic AI nace precisamente durante el programa de Singularity, nace hace dos años cuando estuve en ese sitio y lo que sucedió fue que nos unimos diferentes perfiles a pensar en lo que Singularity llaman los Global Grand Challenges, que son muy similares a las metas sostenibles del milenio de las Naciones Unidas. Ahí durante el programa uno le decían, oiga, piensen en soluciones que puedan impactar a más de un billón de personas. Entonces, ¿cuál era el propósito? En mi caso, trabajar en un sector totalmente diferente al que yo venía trabajando. Yo trabajaba en saneamiento y agricultura y otros temas y lo más lejano que se me ocurrió fue meterme al sector médico y me uní con otras personas, un postdoctorado en tema de genética, una bioinformática y con un señor que es como un experto en todo lo que tiene que ver con temas de saneamiento, pero más por el lado de sanitarios. Entonces, nos unimos y comenzamos a pensar en cómo podemos utilizar tecnologías exponenciales, en este caso la inteligencia artificial y sistemas de detección de, esto se llama cámaras hiperspectrales, que es como entendemos la luz al refractarse en diferentes materiales, que se utiliza para temas de agricultura. Comenzamos a hacer estudios en cómo podemos desarrollar este sensor. Entonces, hemos estado trabajando en esto en los últimos años, donde podemos poner un dispositivo que es forma visual sin necesidad de tomar muestras físicas, escanea el estiércol humano. La deposición del humano. Exacto, y puede detectar, ahorita hemos tenido pruebas con humanos que nos está dando resultados con más del 97% de efectividad en detección de etapa 1 y 2 de cáncer y del 98% con etapa 3 y 4. Y esto lo que significa en términos prácticos es que cuando uno detecta a alguien en etapa 1, la probabilidad de que se salve es del 98%, 97%. Si lo detecta en etapa 4, la probabilidad de salvarse se voltea, se vuelve un 10%. Es decir, ustedes lo que están haciendo es, como la mayoría de las compañías de biotech en, digamos, de inteligencia artificial enfocadas en el tema de cáncer, tratar de ayudar a que podamos saber de una manera más temprana en qué situación están los pacientes, de tal manera que los procesos médicos que se hagan tengan mejores resultados y además permitan a una mayor cantidad de pacientes sobrevivir al ataque de una enfermedad como esta. Claro, nosotros trabajamos bajo la primisa que el sistema actual, el sistema médico, uno va al médico cuando ya algo se rompió, algo se fregó en el cuerpo. Y la forma de hacer los análisis es de una manera muy puntual. Nosotros vamos cada seis meses, una vez al año. Cuando nos sentimos mal. Es un tema súper reactivo. Exacto, súper reactivo. Y lo que sucede normalmente cuando uno llega al médico es que le pregunta, oye, ¿usted cómo ha estado la última semana? Y uno muchas veces solo se acuerda de lo que le pasó en la mañana de ese día. Y lo manda a hacer unas pruebas en un momento puntual en el que no necesariamente usted está viendo un time frame adecuado. Yo doy una de mis charlas de transformación digital y disrupción. Siempre digo que el sector de la medicina es tal vez el último bastión de la industria del siglo XX porque todavía tenemos un modelo súper reactivo lleno de fricciones en el que no tenemos información permanente, sino muy puntual de momentos específicos. Exacto. Y cada persona funciona de una manera diferente. Entonces, nosotros bajo esa primisa decimos, oiga, nosotros lo que necesitamos no es crear una solución masiva, sino entender el cuerpo de cada persona y los patrones de comportamiento. Y ahí es donde entra el tema de inteligencia artificial, que es comenzar a entrenar nuestro propio, digamos, nuestro propio promedio de comportamiento, de cómo nos deberíamos comportar. Y en la medida que sabemos nuestro comportamiento de una forma continua, si llega a haber algún cambio abrupto, podemos comenzar a detectar, oiga, ¿qué puede estar pasando? Hay unos cambios de dieta, está faltando hidratación, de pronto hay problemas de constipación, ¿cómo se dice esto en español? De estar constipado, de tener problemas digestivos. O digestivos, o algo que afecte, digamos, el disfuncionamiento del cuerpo. Entonces, bajo ese proceso... Me pregunta, ¿en qué etapa está la compañía? Nosotros ahorita estábamos en una etapa de levantamiento de capital. Nosotros fuimos parte de la incubadora de Singularity. Después de salir del programa, nos aceptó Singularity en su proceso de incubación a pocas empresas, como a cinco o seis empresas. Después salimos, estuvimos trabajando por nuestra parte. Ahorita estamos con IndieBio. IndieBio es la aceleradora de negocios tecnológicos más reconocida que hay en este momento. Ellos invirtieron capital en la compañía. Hemos tenido inversionistas ángeles también externos aquí de San Francisco, asiáticos de hecho. Y estamos ahorita, el 6 de noviembre, estamos presentando a un grupo de 400 inversionistas del área científica para seguir con el proceso de desarrollo. Super chévere. Usted mencionó una cosa que me llamó mucho la atención, porque además creo que lo he oído de otras personas con las que he hablado. Yo tuve la oportunidad de ir al Summit el año pasado, en San Francisco, y hablé con algunas personas que habían ido de verdad al GSP. Y creo que todos tienen una misma característica, y es que el programa les cambió no solo la mente de lo que querían hacer, sino que les cambió radicalmente la visión de a qué se debían dedicar. Y usted lo mencionó ahorita, ustedes trabajaban en otras áreas y terminó metido en esta. Claramente el Summit no es el GSP, no son las 10 semanas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué le diría usted a esas personas que están pensando en ir al Summit? O sea, ¿por qué ir al Summit? ¿Y qué cree usted que esa gente puede ganar? Una cosa que me pasó muy peculiar es que uno en Colombia está en un contexto, recibe unas noticias. Sí, el chiquito. Exacto. Entonces uno tiene un mundo que, por más de que uno viaje o lo que sea, sigue estando bajo un contexto de qué va a pasar en el siguiente año, en los siguientes dos años, y tiende a ser una visión un poco cortoplacista. Es una debilidad que tenemos en Colombia, pero somos un país que sigue. Una vez algo funciona, lo copiamos. Creemos que los cambios tecnológicos van a venir, quién sabe cuándo, que se van a demorar mucho. Cinco, diez años y no dos años. Exacto. Entonces, el Summit, al ser una inyección intravenosa de lo que es Singularity, en cierta manera, lo que uno le muestra es de una manera más objetiva qué está pasando con el mundo. Es ponernos en contexto de que el mundo no está tan mal como creemos, en un aspecto. Es el primer mensaje que a mí me gusta de Singularity es, usted puede ver todo lo malo que pasa, pero si lo compara con un time frame de 100 años, nunca habíamos estado mejor. Exacto. Nunca hemos estado tan bien en la humanidad, nunca hemos tenido tantas herramientas para hacer el bien y también para hacer el mal. Entonces... Hablando de herramientas tecnológicas, estamos hablando de encontrar conocimiento, estamos hablando de la abundancia de capital, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, es comenzar a ver que en este momento tenemos el mayor volumen o la mayor capacidad de acceder a herramientas sin tener que ser el experto de la NASA que solo se encontraba en Silicon Valley. Y yo creo que eso es muy valioso, que es realmente hacernos caer en cuenta que hoy en día no importa donde uno esté, puedes desarrollar soluciones extraordinarias con una visión de mercado, que eso es otra cosa súper importante que ofrece la mentalidad de Singularity, que es no solamente para mi mercado de mi barrio y de mi sector y de mi ciudad. Claro. Sí. Es una mentalidad de solucionar problemas, problemas grandes, y que si uno soluciona ese problema, encuentra el mercado en muchos sitios y que realmente puede quedar en precios grandes. Es uno de los temas interesantes, ¿no? Y es, oiga, esto no es solo filantropía, hacer usted esto que solucione un problema, aquí hay un nicho de mercado en el que usted además puede tener un negocio que sea rentable y que, digamos, le ayude a usted económicamente, pero le ayude a más de mil millones de personas a tener una mejor vida. Exacto. Uno cuando ataca un problema de estos, de las metas sostenibles del milenio, si uno ataca problemas de alimentación, de medio ambiente, de salud y problemas que sean de raíz y les encuentra, o sea, y se apalanca en estas nuevas tecnologías, puede generar muy buenos negocios, que eso es lo que a veces es difícil de pensar cuando tiene una mentalidad muy tradicional porque es, por ejemplo, si uno dice, no, quiero encontrar una detección temprana de cáncer, entonces la primera mentalidad tradicional es necesito equipos que valen miles de millones de pesos, necesito una clínica, necesito crear infraestructura de muchos hospitales, necesito capacitar un montón de médicos. Necesito el Ministerio de Salud y el INVIMA para conseguir una cantidad de permisos y hundirme en la burocracia tradicional del modelo, lo que hablábamos del modelo del siglo XX médico. Exacto. En cambio, cuando uno comienza a echar mano de este otro tipo de tecnologías, pues la cosa se acelera de una forma radical. Y eso es algo que yo creo que puede ser muy interesante para la gente que está en Colombia de ir y vivir esta experiencia, aprender de las tendencias que realmente están viniendo, porque yo donde creo que hay más valor no es en la tecnología misma, una tecnología sola, sino es en la intersección de tecnologías y la intersección de problemas. Y yo creo que en Colombia nosotros tenemos un laboratorio extraordinario de miles de problemas. Tenemos donde probar de todo. Y si podemos solucionar algo en Colombia, si tenemos un problema de nutrición infantil en la Guajira y lo podemos solucionar con algo, te aseguro que esto se le puede vender a muchos países. Colombia tiene una particularidad interesante y es que es tan pequeño que uno puede hacer cosas, pero a la vez es tan grande que lo que uno hace ya está en una escala que lo puede uno llevar a otras regiones. Juan, muchas gracias. Me encantó la frase de infección intravenosa del futuro. Creo que puede ser un buen eslogan de cómo invitar a la gente a que vayan dos días, vean el futuro, conozcan gente que puede tener sus mismos intereses, pero los está viendo desde una óptica diferente con el cual crear una comunidad. Y creo que usted es un buen ejemplo, ¿no? Cuatro personas de backgrounds diferentes que se terminan uniendo y dicen, oiga, esto es lo que vamos a hacer. Cada uno aportando desde su visión, desde su conocimiento y desde su experiencia. Claro. Si es mi equipo, es una persona de Taiwán, una de Korkistán, una de Singapur, una de China y estoy yo. Entonces, eso es lo que... Y una cosa que he visto es, oiga, en Colombia el talento sí es muy bueno. O sea, yo no sé por qué en Colombia nos creemos a veces, nos por debajeamos, pero la capacidad... Yo creo que porque todo el mundo no es... Las noticias negativas, pero yo estoy de acuerdo. Cuando uno mira al movimiento colombiano, cuando uno mira al empuje, cuando uno mira a la gente, uno se da cuenta que no solo tenemos talento, sino que además somos muy, muy organizados. Somos, somos para adelante, somos trabajadores. Juan, pues espero verlo acá. Me encantó la chava, le agradezco su tiempo. Y espero que nos veamos aquí a finales de noviembre. Olisto, Samir. Muchísimas gracias, hombre. Ojalá en la final de noviembre estaremos allá. Súper bien. Muchas gracias.